Muy buenos días, estamos con el licenciado Norberto García, quien nos va a hablar un poquito acerca de este buzón del amor y de la amistad en la secundaria general realizada 3. Muy buenos días, como ya dijo, soy el profesor Norberto García Vélez, licenciado en el área de educación especial, en el área de problemas de aprendizaje. Una de las finalidades que nosotros buscamos al hacer el buzón del día 14 de febrero del Día del Amor y la Amistad es motivar al alumno, motivarlo porque están pasando ellos por una etapa de adolescencia donde ellos desarrollan sus sentimientos. ¿Qué hacemos con ello? Fomentar, fomentar el desarrollo, la motivación hacia la lectura. Sabemos que a través de la sociabilización, a través de las emociones, ellos pueden dar mucho más. Expresar sus sentimientos, aunque sea con palabras cortas, sea con dibujos, sea con grafías, pero que se represente y se deje llevar y ver en este sentimiento del Día del Amor y la Amistad. Fomentar ante la escuela, fomentar ante la sociedad es uno de los principales objetivos de nosotros, parte de la sociabilización de nuestros alumnos de educación especial, incluidos en esta secundaria federalizada número 3. Muchas gracias. Licenciado, ¿cuál ha sido la respuesta de los alumnos que tienen a su cargo? Hemos tenido muy buena respuesta principalmente por los padres de familia. Nos agradecen demasiado el haber aceptado a estos niños, el haberlos incluidos en esta institución, porque ellos saben que es de suma importancia incluir a cada uno de los alumnos, darles el espacio para que se sociabilicen, porque dejamos atrás todo aquello que aquellos niños con discapacidad estuvieran segregados en una casa o le dieran la oportunidad en una escuela regular, donde antes se los llevaban a un campo. Ahora nosotros innovamos todo y les damos el espacio, que se desarrollen con su misma, ahora sí con su misma etapa de desarrollo con los alumnos regulares. Licenciado, ¿es difícil trabajar con estos niños? No, no, no es difícil porque para eso somos especialistas, para buscar estrategias, para buscar espacios y buscar de qué manera insertarlos a la escuela y después proyectarlos a la sociedad. ¿Qué va a pasar con las cartitas, mensajes y dibujos que depositen en este buzón del amor y la amistad? Cada uno de esas cartitas se va a revisar con anticipación para poder entregárselas a sus compañeros, para poder evitar malos entendidos o poder ver si no existen malas palabras. Este buzón va dirigido no nada más a los niños de educación especial, va dirigida a toda la escuela, pero incluidos los niños de educación especial. Para Primera Vuelta a Tamaulipas, le ocurre en los hadas Fernández. ¡Gracias!